Venimos a ti Andy Que bonitos Que bonitos que son Chero Chero Vení bonito Ay que bonitos Llámalo vos Ay que hermoso Me hice el ojo Es un living Chero Cheroki Chero, Chero No te escondas Vení Chero No No se lo se lo vieron Sí Ay, sí Ya lo firmamos Llámalo Llámalo así vamos caminando Para ver los cachorritos Me va a caer el pilito Los cachorritos Huevous 'll sólo No Todas 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 Toda Todas Toda